Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, según tengo entendido, son, es el día diez de junio, pero si me equivoqué, pues siempre me equivoco, y eso no importa. Hoy Lupita no está, pero ¿Quién creen que está conmigo? Mi adoración, el que me hace reír, el que me hace cosquillas a veces, y de lejitos, ¿Eh? Es Luis Magaña, mi Magaña, gracias por estar aquí conmigo. Qué placer. Qué placer verdaderamente, Claudita. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañan de historia en historia, sean para ustedes, buenas mañanas, tardes, noches, madrugadas, o after cuchi plancheo, divino, y bienvenidos de todos modos, gracias por estar con nosotros, por favorcito, por favorcito, no nos dejen solos, pongan la campanita, síganos, denle like, este es su canal, si ustedes nos ayudan a hacerlo más grande. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, 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 mi vicino, por acordarte de la campanita y del todo, pues yo no me acuerdo ni de peinarme, imagínate cómo está el rollo. Oye, yo creo que empezamos con hacer una aclaración, porque la vez pasada hablamos de los hijos de Harry y Megan, que pues perdían los títulos, que por qué, pues ya sabes todas las desmadres que han armado, y alguien nos aclaró, nos mandó un escrito, cosa que agradecemos, porque siempre el hecho de que nosotros de pronto cometamos un error, y de pronto la gente sepa más que nosotros, pues está padre, porque pues de eso se trata, la convivencia en este programa, pero pues ¿qué crees, Luisinho? Que ellos, al ser hijos de Harry y de Megan, y porque es duque y duquesa, les guste o no, respectivamente, pues obviamente los hijos sí tienen, sí tienen, este, títulos, o sea, el título de Lady para y ver Diana. Ah. Lady, su alteza. Oye, entonces va a ser, espera, Clau, va a ser Lady Diana también. Es lo que estaba haciendo, cabrón. Le va a encantar a Chabela. Pero qué repetición, a mí esas cosas no me gustan, por eso no hay que ponerles los nombres, repetir los nombres, porque luego les andas adjudicando ahí unos destinos que no. Y el título, a ver, Archie, sería el conde. Obviamente, por deseo expreso de los respectivos papás de estos nenes, pues no se les dice de ninguna manera, no los van a utilizar. Los títulos mobiliarios no los van a utilizar, pero les guste o no, a la muerte de la reina, que no la estoy matando, yo nomás estoy adelantando, ¿verdad? Que lo que pasaría es que de cualquier manera van a ser su altísima alteza, o grandísima alteza, o no sé cómo, madres, y acabarán siendo príncipe y princesa. Príncipe, archi, y princesa, Lilibet de Diana. Eso así en corto, porque nos nos explicaron más cosas, pero como los chismes están cabrones, que traemos de no manches, de que era raridad, pues empezamos con los chismillos así como, como rositas, ¿no? Yo empezaría, Luisinho, fíjate que no sé si lo viste, pero en el caso de Tony Costa y Adamari López, pues ya se separaron. No sabemos si, por cuál fue la razón por la que se separaron, habla de infidelidad, tiene que ver mucho con lo que de pronto Adamari dice, nos manda mensajitos sobre todas las mujeres que entendemos de esas cosas, pero la realidad no sabe. Y entonces resulta que ya en donde va esta pareja, es en que él ya bajó, ya de plano, ya, ya por más rogón que, que salió con Adamari, ya, ni modo, ya se hizo a la idea, bajó la fotografía familiar donde estaban él, Adamari y su hija, y en sus redes puso la fotografía de él y su hija. Y por otro lado, mientras él hace este tipo de cosas, Adamari mandó un mensaje más cabrón. A ver, ¿qué te parece, Luisinho? Porque mete esta cabrón. Adamari se deja ver hablando de su truene con Luis Fonse, de hace mil años, llorando. ¿Qué te da? ¿Qué? A ver, Luisinho, tú explícame, ¿cómo entenderías este rol? Es que, mira, Claudia, a mí, con todo respeto y cariño, porque le tengo mucho cariño a Adamari, trabajamos juntos algunos años, Tony Costa y yo somos muy buenos cuates, éramos vecinos cuando todavía no se casaba con Adamari en Miami, este, estuvimos juntos en un, en un reality show, este, Tony y yo, pero yo creo que hay determinados puntos y momentos en la carrera de las personas que son muy famosas y conocidas como ellos, en las que necesitan ayuda y necesitan definitivamente, absolutamente, asesoría especializada para que no hagan las pendejadas que están haciendo los dos. O sea, se le ocurre a Adamari, como talento exclusivo de Telemundo, decidir que la única entrevista que iba a dar respecto a su separación de Tony, se la iba a dar a la cadena. Y la cadena con una inteligencia prodigiosa, porque verdaderamente se necesita ser muy pendejo para tomar ese tipo de decisiones que se externen, automáticamente hechas al modo, ¿me entiendes? Y en la que se note que hay cierta complicidad y sobre todo parcialidad. O sea, para hacer una pendejada de ese tamaño. ¿A quién crees que se le ocurrió darle la entrevista a Adamari López a juicio de Telemundo? Pues a una señorita que nadie conoce, que se llama Rebeca Smith, y que hace una sección de entrevistas individuales a personalidades y celebridades del espectáculo, en el programa en el que Adamari conduce desde hace siete años, y que ha pasado por varias etapas, pero hoy se llama Hoy Día. O sea, fue una verdadera mamada de atostón, verlas a las dos sentadas, o sea, hablando del rompimiento. Entonces haz de cuenta que yo a ti te pregunto, Claudia, ¿qué opinas de los abanicos este, que se pegan en los techos de las casas para refrescar? Y entonces tú te arrancas, pues mira Luis, fíjate que las orquídeas, a mí siempre me han parecido flores bellísimas, ¿no? Sobre todo cuando es invierno y hay pingüinos en el ártico, o sea, que dices, a ver, espérate, ¿qué? Entonces ella le pregunta una cosa, y Adamari se arranca con el pedo de Luis Fonsi, que ya más bailado no podía estar. Todos sabemos la historia, a nadie le dice nada volverla a escuchar, volverse a victimizar por net, o sea, yo creo que nonagésima, octava ocasión, con la misma historia, viene fuera de tono. Lo que nosotros queríamos saber es qué chingados pasó, por qué se mandaron al carajo con Tony Costa, por qué. Después de diez años. Después de diez años, o sea, ¿qué sucedió? Bueno, jamás lo contó. Entonces creo que ahí hay un problema de asesoría, pero también hay gato encerrado, mi Claudia. Tú no tienes para qué estar guardando ese tipo de información y la fórmula en la que la vas a manejar, y a quién se la dices y cómo la cuentas, si no tienes algo que esconder. Ahí hay una parte de la canción que no nos están cantando. Ahora, por su lado, cada uno de ellos en sus redes sociales, en diferentes momentos, avientan pistas inconclusas, como por ejemplo, voy a un retiro de parejas espiritual, porque el cristianismo puede ser la salvación de mi relación. A punto de subirme al coche para llegar a mi retiro cristiano. A ver, entonces, ¿cómo está el pedo? Se enojaron y se piensan reconciliar, pero ahora ya se hicieron cristianos, pero entonces la posible tercera en discordia ya desapareció y se la comió el, 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 este, ¿cómo se llama? El, el señor cristiano que los está atendiendo, o la enterraron, o ya se les olvidó, o mejor, o sea, está muy rara la historia, Claudia. ¿Sabes qué, Lucinio? Es que, no sé si hay tercero en discordia, pero lo que sí ha habido en esa relación, es un tercero en discordia, porque Adamari, después de haber tenido una relación, haya hecho lo, ahora sí que haya sido como haya sido, lo de, lo de todo. Pero después de tener una relación con un cuate durante diez años, y lograr el milagro, porque fue un milagro, el tener a su hija, y tener una familia durante diez años, que como tú bien dices, pues a ver, mejor arreglo y sé antes, y luego ya sacan las cacayacas, porque está cabrón andar, este, ahora sí que como la paloma, ¿no? Soltando la caquita por acá, por allá, y luego como la recoges, ¿no? Entonces, a mí lo de Adamari, créeme, que sí me hizo muchísimo ruido, porque, a ver, puede haber fidelidad en una pareja, ok, pero que tú te des cuenta como hombre, que tu mujer ha estado conteniendo las lágrimas por un ex y una historia de hace tiempo, a mí me parece, Luisinho, neta, muy, muy fuerte, pero bueno, a ver si el cristianismo, los retiros, o la terapia, o los dulces, los chocolates, las promesas, o qué sé yo, les vayan a ayudar, porque aquí al final de cuentas, yo creo que lo importante es la chiquita, que tenga a su papá y a su mamá, y si no los va a tener cerquita, cerquita, que los tenga bien, es lo único, por favor, chicos, ¿no? Ahora, por otro lado, hay el rumor en los pasillos de Telemundo, donde se cuecen abas, igual que aquí en Azteca, en multimedios y en Televisa, o sea, los pasillos hablan, tú lo sabes. Olvídate. Entonces, a mí me contaron a personas que, con las que yo trabajé, hay años que nos conocemos de tiempo, que Adamari andaba platicándole a algunas personas con las que se supone que tiene cierta confianza, que también ella estaba ya un poquito cansada del ritmo socioeconómico que había tenido con Tony en diez años, que él, ella le había ayudado para poner un negocio, lo tronó, después, bueno, vamos a hacer otra cosa, y entonces te hacemos una gira, y entonces haces esto, y entonces haces el otro, y el otro realmente no le ponía mucho empeño, y evidentemente, pues, nunca le va a llegar al paso de lo que Adamari gana. Pero bueno, eso Adamari lo sabía desde que se enamoró de un bailarín que trabajó con ella en un reality, que tenía cuatro meses de haber llegado a Estados Unidos, y al que le tuvo que prestar para rentar su primer habitación en un departamento, ni siquiera la habitación, ni siquiera el departamento, la habitación de un departamento, para que no se fuera cuando terminó el reality, porque se habían enamorado. O sea, todo el tiempo supimos con quién estábamos, ¿no? Y durante diez años nos quedó bastante más claro. Claro, si de pronto tú te empiezas a cansar, y ese cansancio te desenamora, son canciones diferentes. Pero tú sabías a dónde estabas parada. Ay, como todas, Luis Guiño, porque mira, estamos hablando de una Paulina Rubio, que también se enamoró de un cantante, el que calificó, lo calificó de diez, y luego le puso cero. Acabemos de plano con este tema, porque, oye, el otro, el otro caso que ha estado pendiente, que lo habían aparentemente desestimado por una prueba de ADN, es el caso de Daniela Barriel, que ya ves que hizo una demanda cañona de violación, contra un cuate cuyo nombre no me acuerdo, porque pues la verdad, este cuate, pues ahorita es M, Fulano M, o como sea M, o lo que sea, y que al final de cuentas, lo importante era que involucraba a un actor que estaba en una telenovela, que estaba teniendo éxito en esa telenovela, un cuate ya muy bien identificado en Televisa, que es Gonzalo Peña, y lo menciono como, no digo Gonzalo Eli, porque al final de cuentas ya apareció, ya apareció Gonzalo Peña, y en un país cuyo nombre no se sabe, pero yo me estoy imaginando que es España, él hizo una declaración, una declaración escrita para su abogado de defensa, y una declaración notarial, que fíjate nada más lo que te dijo, él fue de alguna manera embarrado por esta Daniela, porque pues en las leyes se configura el delito, digamos, de violación por omisión, y abuso sexual, etcétera, y ahora resulta que con las declaraciones que dio Gonzalo, él contó su verdad, y ¿qué crees? Que al contar su verdad, toda esa verdad le sirve a esta niña, a Daniela Barrier, entonces creo que se va a poner bien la cosa, porque si alguien en un juzgado por poder, que se dijo en ese momento, por influencias de este cuate, este, se había hecho chanchullo con, obviamente, con lo único que tenía esta chica, que era, que se hizo la prueba de, vamos, a ella inmediatamente acudió a las autoridades, y que había un, un, un indicio importante que era la prueba de ADN, y que resulta que salió negativa con este, este, supuesto culpable de la violación que cometió contra ella, pues está bien, ¿no? Yo no creo que esto le sirva a Gonzalito para venir otra vez, pero tú cómo ves, Luis, señor. Fíjate que a mí me pareció anomalía desde que soltaron al tal Eduardo N. En menos de tres minutos de haberlo capturado por falta de pruebas. Y ahora resulta que están incriminando a Gonzalo Peña porque aparecieron pruebas que lo incriminan, y que lo involucran, y que, por supuesto, lo, lo, lo convierten en, en este, en presunto culpable de violación, y lo hacen cómplice de Eduardo N. Entonces, o sea, lo veo muy raro. Entonces, para Gonzalo encontraron pruebas que involucran a Eduardo, pero no lo incriminan, pero a Gonzalo sí, a cabrón. O sea, cuando se supone que están en complicidad y contubernio. O sea, hay algo, hay algo está pasando que no, que no nos cuentan, hay un pedacito de la historia. Ahora, ¿no te resulta sintomático que Daniela, en otras ocasiones, Daniela Berriel, aparecía Berriel y Berriel y Berriel como Magdalena? Y en esta ocasión desapareció y los mariachis callaron. O sea, ahí hay una parte, yo siento como, como si estuvieras en una sinfonía y se hubieran brincado un pedacito de, de la partitura. O sea, no, no me resulta coherente la información. Evidentemente, nadie puede señalar a nadie, ni estoy incriminando yo directamente a nadie, porque a mí me era lo mismo. No, 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 no. Pero, pero sí creo que, o sea, entre el trato jurídico que se le dio a Eduardo N. y el que se le dio a Gonzalo Peña, hay ciertas discrepancias que aparentemente los coinciden como cómplices, pero a la hora de los chingadazos ya los, ya los separa. Entonces, no, no muy bien. Y ahora los, los, este, los abogados de Daniela Berriel, de buenas a primeras escondieron la, la, la cabeza debajo de la tierra. Te digo porque yo tengo cuatro días buscándolos. Y cuando te contestaban en fa el mensaje de teléfono. Y ahora no aparece por ningún lado. Y el papá de Daniela tampoco me contesta. O sea, no me quiero adelantar, ni complicar, ni hacer conclusiones, pero resúltame muy estratégico lo que está pasando. Es que sabes que, Luis, señor, yo que viví un juicio. Pasan tantas cosas de las cuales de pronto a veces los abogados te dicen sal, habla. Ahora no, contente. Esto sí, esto no. Yo, yo como chiva loca, o sea, en el juicio, el único juicio que he tenido que hacer de Luis Miguel, pues imagínate para cómo soy. Y de alguna manera sí me tuve que, este, contener y acatar de alguna manera ciertas sugerencias. No son órdenes, pero si eran sugerencias de los abogados, porque hasta de cuenta que los abogados de Luis Miguel llegaban y decían, esta mi juicio, este, y él nos llegaban con periódicos, con mi clave. Entonces creo que en un juicio de esta naturaleza, como que los abogados sí, no, los abogados está mal que no te contesten eso. Eso está muy mal, porque, claro, cuando te necesitan, están ahí luego, luego, ¿no? Pero, en el caso de ella, me requiero a ella, y no la justifico, ¿eh? En el caso de ella, sí podría, porque no sabes lo que dices, cómo lo dices, y en, y en, y cuando hay un proceso, no sabes qué fuerza puede tomar una palabra cualquier cosa que digas. Pero los abogados tienen que salir, así como salen para buscarte y para, y para, y para decirte que tú comentes o lo que sea, pues también para responderte las preguntas, mi querido Luis. Qué poca madre, ¿no? Y yo, y yo, ¿sabes qué pienso? Que, que esto, entro de una semanita, semana y media, va, va a tener un vuelco diferente. Yo creo que ellos se guardaron unas bajo la manga que estaban esperando soltar en este momento. Esa es mi impresión personal. Obviamente no soy monividente, Dios me libre, ni, 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 ni puedo adivinar el futuro, pero eso es lo que a mí me suena, a mí Luis. O sea, porque este tipo de cosas y acciones de estos abogados en específico que ya han llevado otros temas legales de famosos, así, así actuaron en las otras dos ocasiones. Se guardaron y cuando regresaron había una nueva revelación que cambiaba la historia. Entonces yo pienso que por ahí va el chingadazo. Pero bueno, no tardamos en enterarnos, ¿eh? Tampoco creas que nos vamos a tardar dos meses en saber. Oye, oye, tenemos que aprender leyes, Lucinho, porque pura demanda, puro juicio, pura, ay, qué barbaridad. Oye, nada divertido, oye, y lo de Cándido, Pérez, a ver, cuando sea, digo, para darle un poquito de, 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 de variedad al asunto, platicamos. Te cuento, te cuento que tiene más o menos como mes y medio que arrancaron las grabaciones de la nueva versión y temporada, o sea, según Jorge Ortiz de Piñón, esta sería como la temporada número dieciocho, retomada treinta años después, del doctor Cándido Pérez, aquel maravilloso y entrañable personaje que ustedes recordarán hizo, este, famosísimo a Jorge. Se trata de la historia de un doctor cuya familia es un desastre, ¿no? En aquella época estaba Lupe Vélez, estaba, este, la, la, la señora. Nuria Bajes. Nuria Bajes, perdón. Nuria Bajes, este, la señora Meyer, estaba, estaba, este, Claudia, la, la muchacha era María, María Luisa Alcalá, estaba, estaba el señor, uno de los polivoces, o sea, era realmente muy divertida la serie, estuvo al año, estuvo al aire más de diez años y causó furor. Cortea, casi treinta años después, la reviven y ahora el protagonista es Arad de la Torre. Ya grabaron una primera temporada de trece capítulos que aparentemente tienen cantadas a las personas de ventas porque lo han estado, este, ofreciendo muy correctamente a los, a los, a los, este, a los anunciantes, que normalmente, pues, este es el objetivo de un producto en televisión y, este, el elenco no está conformado por nadie muy conocido, o sea, la estrella es Arad. Durante las grabaciones estuvieron muy contentos, según me cuentan. Obviamente, don Jorge produce y dirige la historia. El pedo y donde vino la puerca a torcer el rabo, según me cuentan mis chismositos compañeritos y amigos de pasillos de Televisa San Ángel, es cuando se arrancó el momento de hacer la promoción. Porque resulta que Arad no le gusta hablar con los medios de comunicación, de casi nada de lo que hace, nunca está de humor, no le parece muy buena idea, no más que no leyó bien el contrato. En los contratos de protagonistas de cualquier tipo de historias de ficción, en esa y en todas las televisoras, hay una cláusula de obligación promocional. ¡Ay, obvio! Entonces, se está metido en un mega pedo porque, según cuentan, van dos entrevistas individuales que deja plantadas, otras dos que dejó plantado a Jorge para hacerla los dos juntos y no ha estado en buena disposición para la promoción. Y bueno, pues él será un excelente actor porque así me lo parece. Como conductor, pues le faltan como otros 23, Cándido Pérez, y este, y creo que como compañero de trabajo, pues está dejando que desear. Porque tú no puedes hacer eso. Don Jorge es una institución. Si tú no quieres ir a la entrevista, cancelas, pero no lo dejas esperando. No. Y ya después negocias. Pero además de que es tu jefe, es un primer actor en este país, merece todo el respeto del mundo. Claro. Y yo creo que así no va la tocada. Ahora, podrían estarnos mintiendo quienes informan esto. El punto es que sí coincide porque su pretexto final fue no me dieron permiso en hoy. ¡Ah, no te preocupes! Los de Unicable se graban a partir de las 4 de la tarde. ¡Ah, pero es que a esa hora, fíjate que normalmente me empiezan a doler las uñas de la mano derecha. Entonces, no sé si voy a poder manejar para llegar hasta ayuntamiento. ¡Ah, bueno! Pues entonces te las ponemos en la noche cuando ya te hayas tomado tu medicina. No, pero es que me tengo que dormir temprano porque si no, no llego a hoy. O sea, algo está raro ahí. Mira, yo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Aras de la Torre muchísimo porque aguanta vara. Yo cuando, yo de pronto le tiraba, pues en algunas cosas que hacía, cuando yo trabajaba en Televisa, pues le tiraba en mi columna y me lo encontraba y te lo juro por Dios que se reía. Me agarraba la crítica de un buen plan. Lo quiero mucho porque ha trabajado también con mi hijo Álvaro Curiel en muchísimas series que ha sido muy disciplinado, muy buen, bueno, aparte de buen actor, muy disciplinado, muy, este, que se presta a, a todo. Me sorprende lo que me platicas, pero pudiera ser, ¿por qué no? Le voy a preguntar, ahora que lo vea, oye, ahora que vuelva a ir a Televisa y me lo encuentre. Ahora, yo también quiero decir otra cosa, Clau, a mí me extraña muchísimo estas versiones porque yo ahora tengo toda la vida de conocerlo desde que entramos a Televisa casi juntos y este, y conmigo jamás me ha dicho no lo hacemos, no puedo, ya me cansé, es tarde, al contrario, ¿eh? O sea, hasta atrás de los paneles haciendo el programa que hacía en ayuntamiento, me daba entrevistas en la puerta arriba del coche, o sea, súper dispuesto, muy amable, es un cual el que le puedes preguntar de lo que sea y te lo responde. Yo también pienso que aquí puede tener muchísimo que ver la tremenda desorganización y pugna de poder que traen en el área de promoción y publicidad de Televisa. Cambiaron algunas personas, entonces se quedó el pueblo viejo y el pueblo entrante, y esas pugnas de poder normalmente ocasionan este tipo de problemas, que Bernal es una muchilanga que muchilanga le dio a Bulundanga y que no quiere, pero sí quiere, pero conmigo no, pero contigo sí, porque a ti sí te quiere, tú ya estabas, pero tú no, porque vas llegando. Entonces tiene, yo creo, también muchísimo que ver en qué momento está sucediendo. Yo, la verdad, desde que me lo contaron, yo lo atribuyo más bien a pugnas en el sexto piso de poder, que a una posibilidad de que Harad se haya subido mi ardillo. Pues yo le voy a preguntar, te digo, pero ahora que vaya a Televisa, y como no tengo pensado ir a Televisa en un largo tiempo, pues quién sabe en qué va a parar esto, pero le voy a echar una llamadita. Oye, lo que se puso, no bueno, chingados, buenísimo. Oye, del del pleito este de los este, de los vendidos del verde, al verde, ¿no? O sea, todos esos artistitas que salieron, que ya los captaron en un video, que ya los señalaron de cómo van diciendo casi, es que me encantó esta propuesta y me encantó. Y todos igual, qué cosa más pavorosa, se vendieron, punto, se acabó, y esa es la realidad. Y me encantó Sebastián Rulli. ¿Por qué les cuento, chicos? Que Sebastián Rulli es argentino, pero Sebastián Rulli lleva muchísimos años viviendo en este país. Veinte. Ajá, yo me acuerdo, imagínate, que lo con, no, yo creo que más de veinte. Veinte. Bueno. Sí. No, no, más de veinte Luisinho, porque fíjate que yo trabajaba en la revista Estrellas con Rubén, y de pronto llegaba, no, y la revista Estrellas salió hace un chingo de años, y Sebastián Rulli llegaba, pues no sé, buscaba tener un poquito de publicidad, era muy disciplinado, con muchas ganas de ser, con muchas ganas de que lo descubrían, en ese entonces Rulli era modelo, no, nada que ver. Este, obviamente, pues hemos hecho cositas con Rulli, malonas, criticado, y todo ese rollo, pero la realidad es que Rulli es mexicano, o sea, a ver, él ya vive en este país, y él se siente mexicano, y él ya legalmente, legalmente, es mexicano, porque chingados no puede hablar de política, y deja tú que sea mexicano, no sea mexicano, vale madres, yo hablo de la política en Venezuela, de la política en Perú, de la política en España, ¿y qué? ¿Qué te quita? Ahora, él viviendo aquí, tiene todo el derecho de haber expresado lo que expresó de sus compañeros, ¿no? Que además, ni siquiera fue agresivo, ¿no? Pero fue muy contundente en lo que dijo de las gente, de las joyas y las gentes, de la gente que se vendió con el verde. Bueno, pues, entonces, ahí tienes a Gali, obvio, dos de sus amiguis, miguis más queridos, que son el Negro Araiza y Lambda García, este, pues, pues ellos son de los vendidos al verde, ¿verdad? Obviamente, el Negro Araiza desde hace ya también un tiempecito, porque, pues, eso me pasó a mí con él. Y entonces, este, Gali agarra y dice que, ¡ay, qué guapo, Sebastián! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Pero él no puede estar hablando de política de mi país, así como yo, no voy a Argentina a hablar de política a su país. No, Gali, lea, Montillo, te equivocas. Pero, imagínate, Luis, no, te juro por Dios que yo dije, ¡ruly, ruly, ra, ra, ra! Les voy a decir. Aparte, aparte ese estilo de medio, de medio decir, Claudita, de medio contexto, pero me dijo, pero me ha hecho patracito un poquito, pero lo digo con medias palabras, pero no lo expreso completo. Eso es tan inválido como decir él no y yo sí. Así de inválido es. O sea, le va a poner un chingadazo y va a decir, el señor no tiene derecho a hablar, porque según mi propia perspectiva, es nacionalizado. Lo tienes que decir así, con todas sus palabras y propiedad. Pero no como que me dio, pero porque yo amo a mis amigos, pero entonces en el camino venía un patito, pero entonces yo vi que el patito traía una bandera amarilla con un solecito, pero un poquito de azulito y blanco. Entonces yo dije, no, pues es que ese patito no es mexicano. No, 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 la chingada. Si lo vas a decir, dilo clara y precisa. Si no, mejor no lo digas, porque entonces al medio decir las cosas, das nuevamente lugar a que te vuelva a caer encima artillería pesada, porque una vez lo dijiste mal. O sea, y ahora no perdamos de vista que a lo mejor para ella, Sebastián no es mexicano. Noticias. Sebastián tiene años, años, más de dos décadas pagando impuestos en este país y tiene más de quince nacionalizados. Luego entonces es igual de mexicano que cualquiera de nosotros. Y puede decir que le dé su gana sobre lo que esté diciendo quien sea. Y lo que se va a estar diciendo. No, fíjate. Perdón. Defiende más como mexicano lo que otros mexicanos no defienden. Y lo que otros mexicanos. Sin perder de vista, cariño, que tú puedes ser checoslovaca, jamaiquina, nicaragüense o guatemalteca. Si a ti no te parece bien que el vinagre venga espeso en el supermercado, lo puedes decir en tus redes sociales, en turco, en arameo y en español. ¿Por qué chingados no? Oye, pues le responde Ruli, Ruli desde aquí. Un abrazo, un hurra. No sabes. Ruli te quiero abrazar. No por guapo, por inteligente. Y entonces Ruli le contesta. Obviamente contesta esto, ¿no? De la respostita que, digo, del comentario que hizo este, la Montijo. Su respuesta habla por sí sola. El que defiende lo independible es que es porque hubiera hecho lo mismo. Ay, yo creo que Ruli debe ser viviente. Debe de trabajar con bonividente porque, ¿qué crees? Cuando él dice que el que defiende lo indefendible es porque haría lo mismo, pues te tengo, no sé si te acuerdes, Ruli, te tengo sorpresas, pero Andrea la Ligarreta, Galilea Montijo, el Burro Van Ranking y el Negro Araiza. Fue algo verdaderamente espectacular lo que hicieron con sus tweets con el Partido Verde en el 2015. ¿Ok? Así me fue y ya lo platiqué en el otro programa que ya no lo voy a volver a platicar, es neta, pero en serio, con un chingo de lana. Eso es lo que estamos mal y les voy a explicar por qué. Olvídense de la veda, que es realmente en donde está el meollo del asunto porque, güey, cabrón, no salgas en este momento porque es veda y tú es, no, porque ellos no van a pagar una multa, a ellos no se les van a sancionar, de ninguna manera, ya lo dijo alguien por ahí, está, pero perfecto, no, no los van a sancionar, pero lo que yo sí les voy a decir, no es sanción, cabrones, es la meta. Si tú te prestas a decir algo en lo que no crees, no, no me vengan con que sí creen, no me jodan, si tú te prestas a decir una opinión, a vender tu comentario y tu opinión, cuando vendes tu opinión y tu comentario con productos de los que te llegan a chingar y así mira de la nota, pero a nivel político lo haces, ok, te estás prestando a la corrupción de un partido como el partido verde que está repartiendo dinero, que a su vez le llega el dinero a su partido y que yo qué chinga culpa tengo de que tú quieras comprarte un carrito, tú, tú que tienes muchos seguidores, comprarte un carrito con lo que te acaban de dar y luego todavía burlarte y decir, bueno, es que la gente se enoja, yo, la del casa, porque pues hay gente que no tiene imagen, entonces ni los buscan, ¿sabes si buscan o no buscan? Yo tengo nombres que no voy a mencionar, evidentemente, por obvias razones, pero he estado platicando con mucha gente, muy importante con imagen, que se negaron, ok, y de mí ni digan, porque tampoco saben si me han ofrecido algo o no, entonces, con eso, perdóname Gali, yo te quiero, eres simpática, cuando yo trabajé contigo, padrísimo, porque eres muy frontal, tú sí eres muy frontal, algo que no te gusta lo dices, si te enojas conmigo me lo dices de frente, tú sí, tú señales, pero no manden, no salgan a defender lo indefendible. ¿Tú qué podrías decir al respecto, mi querido Luis? ¿Sabes yo qué pienso también, Claudita? O sea, ante cualquier vicisitud, la actitud con la que la afrontas es muy importante, o sea, yo, por ejemplo, ayer vi la justificación del negro diciendo, arriba de la moto del Burro Van Ranking en la puerta 3 de Televisa que iban saliendo del programa y ahí los estaba esperando mis compañeros, y entonces el negro desenfadado dijo, a ver, a ver, a ver, a mí no me pagaron ni un peso, yo lo dije porque yo quise, de ahí a que sea verdad, tengo mis dudas, ¿no? Y este, y el burro diciendo, no, pero nosotros realmente tenemos una propia opinión, no sé qué, este, Paul Stanley metió la cabeza como siempre, abajo de la tierra y no dijo una sola palabra, sigue sin decirlo, ni lo dirá, y este, y Andréa Legarreta no tiene por qué dar explicaciones porque no le da la gana y punto. Pero lo que está cabrón es ver un, un, este, una, una historia de Instagram de Landa García ofreciendo una disculpa pública. ¡Ay, mi hermanito! Dios bendito de, o sea, Cristo parado. ¿Cómo estuvo? O sea, sale diciendo que él ofrece una atenta disculpa a la opinión pública porque no era su intención, este, influir en, en el Estado y mucho menos en la legalidad del país o influenciar a quienes pudieran, que no era su intención, que él simplemente externó una opinión personal. Y tú así de, a ver, pendejo, ¿no has visto que tu opinión personal está igualita hasta en las palabras y libreteada con la opinión personal de otros cuarenta y tantas celebridades que dijeron exactamente lo mismo que tú? O sea, verdaderamente, ¿cómo crees que alguien te va a creer una de esas, una y dos? ¿En serio crees que creemos tu disculpa cuando tu chequera debe estar llena de dinero en efectivo que además no vas a declarar impuestos? ¿Qué crees que la gente es pendeja? O sea, ¿me entiendes? Es, es, es vergonzoso. Por eso te digo que las vicisitudes dependen mucho de la actitud con la que las enfrentes, ¿no? O sea, esta fue la peor de todas, en mi opinión personal. O sea, encima de todo, ¿crees que una disculpa te va a limpiar el culo de haber traicionado y traicionado a tu propia ideología, a tu propia imagen, a tu país? Y vendido tu conversación y tu opinión. O sea, eso no lo borra nadie. O sea, no lo borra nadie que del 2015 a hoy sabíamos perfectamente quién iba a volver a cobrar y lo volvieron a hacer. Por supuesto. Tienes toda la razón, Luis señor. Y yo te voy a decir, para cerrar con el caso de Lampa García, no se vio muy convencido de lo que le dijeron que dijera. ¿Ok? Entonces, mira querido, si vas a mentir y vas a buscar una justificación como la que ahorita me platicó Luis señor, porque yo no la vi. Convéncete tú mismo, cabrón, pero primero, 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 convéncete tú de lo que vas a decir ante el público y lo que luego vas a salir a defender. Porque entonces son dos errores y dos dos cagadísimas. Una, cuando sales a hablar como titino y voltear a ver porque se ve, se ve, que te da vergüenza lo que estás haciendo. Mira, lo único que puedo decir en tu defensa, Lampa, es que al no mirar la cámara, al no ver fijamente, al hablar así al pastizal y a lo lejos, a lo mejor un gramito de escrúpulo te estaba moviendo tu, tu, ay, tu maravilloso cuerpecito. Que además salió mi camisa, ¿no? O sea, dijo, bueno, vamos a hablar de votaciones políticas, pero me quito la camisa nomás para asegurarnos de que nos volten a ver. Oye, y Laura allí, qué barba, no sé si viste, esa mentada de madre, todo lo que le decían, esta agarró y dijo, pues si ya lo hice, y si ya, pues ahora va mis mentadas de madre. Y eso fue lo que respondió, porque le dolió, que hubo gente que le decía que ella tiene hijos, y que qué les iba a decir a sus hijos, porque esto se queda, le enseñó. Así como se tomó en la memoria lo de los verdes, desde el dos mil quince y más atrás, neta, o sea, esto se queda. Ahorita están los niños chiquitos, van al kinder, no sé yo, pero un día los niños van a leer. Oye, Luisinho, háblame de lo de Patricia Chapoy, güey, en la serie. Esto, esto está, esto está rudo. Mira, aparentemente a, a Pati Chapoy le llegó una oferta, una oferta individual y externa, de dos plataformas digitales para hacer una serie de trece capítulos sobre el devenir y la historia, tipo bioserie, del programa Ventaneando. Obviamente es muy atractivo y por supuesto que creo que puede resultar muy comercial. Entonces, Pati, disciplinada, la señora Chapoy es totalmente institucional, lo primero que hizo fue avisar a las, a las autoridades correspondientes de la empresa para la que trabaja. Entonces la empresa nada tonta le dijo, bueno, pues nosotros te lo producimos, subímonos al barco todos, armaron un contrato, el señor Post, este, se encargó de firmar a todos y cada uno de los talentos del programa que participan en Ventaneando, porque obviamente formarán parte de esta investigación y arrancaron una serie de mini entrevistas y pequeños testimoniales de los que son más antiguos en el programa, que son la señora Chapoy, Daniel y Pedro Sola. Daniel Bisoy y Pedro Sola. Pero resulta que según cuentan, este, los departamentos de chismográfico de allá adentro, que ya grabando estos testimoniales de repente un día se detuvieron y dejaron de grabar, porque resulta que el Departamento Legal de Televisión Azteca está contraproponiendo a la contractual que habían hecho ya con Guillermo Post. Hacer una renegociación para que sean ellos mismos quien encuentren el, este, la plataforma de distribución del contenido. Entonces ahí sí como que, así cuando rechina la llanta dijo, no, 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 eso no fue lo que platicamos con los jefes. Entonces, déjame recapitular y volvemos a hablar. Mientras tanto, se detienen las grabaciones. chingalos. Ay, mira, ya que iban a ser famosos, ya que los iban a ser famosos, fíjate que te voy a platicar algo que a lo mejor la gente, pues, nunca supo, porque creo que nunca salió, pero mi hijo Álvaro hace 500 años, oye lo que te estoy diciendo, creo que acaba de salir de la carrera, no sé, no, 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 sí, 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 no, 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 tenía un poquito, pero casi nada, poquito. Él hizo una filmación onda, no serie, pero onda como película, o no sé, algo, o como documental, pues no, no creo que entre en el documental, pero algo así, con todo el elenco que ve también. De hecho, te voy a platicar, estaba mi querida voz, cuando estaba mi querida voz, fíjate, nunca salió, y bueno, ahorita, pues, no, para como estamos la Chapo y yo, desde hace años, no, pues, este, no, no creo que lo contrataran, pero bueno, ay, no, vamos a llorar muchísimo de la tristeza. Oye, pues, qué bueno, para que sean famosos, o acaben de hacerse famosos estos cuates, de ventaneando, ojalá que tomen a los originales, porque eso es importante. Ahora, si van a hacer una serie, a cabrón, y van a ser el personaje de Marta Figueroa, y el personaje de Pepillo, o Pepillo va a actuar, no sé. Ahí te encargo. Pero, pero mira, yo, yo creo que el contenido es por de más atractivo, no perdamos de vista que entre peras o manzanas, Ventaneando tiene 25 años, han buscado todas las formas en todas las televisoras hispanoamericanas de lograr un clon, y hasta el día de hoy nadie puede. Ventaneando, o sea, hizo una brecha generacional en la creación de espectáculos en este país, que de en medio pueda haber una gran cantidad de pugnas políticas, que si van, que si vienen, que si hay, que si brujos, que si no, que si... Ese es pedo de catemaco. Pero la serie en sí misma, me parece que ha sido muy atractivo. No, no, estoy completamente de acuerdo. Yo seré la primera en promoverla, yo seré la primera en querer verla, en pedir que sí la hagan, por favor, porque yo lo quiero ver, cómo le... Porque si lo sé, de hecho, lo sé, pero no sé cuál es la profundidad y cómo se logra, cuando Pati Chapoy con su carita cita de harita, le dice a sus perritos que te ladren, ella muy tranquila. ¡Órale! ¡Guau! 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 ¡Ay, yo quiero ver esa fórmula de la Chapoy, no me la pierdo! ¡Oigan! Oye, no creo que lo saquen así, qué bonita, ¿eh? tan claro. Ay, ¿cómo de que no? Ya ves que Luis Miguel saca todas sus mierdas. Ok, oye, vámonos al caso Frida Sofía porque es la de ocho, porque salió, a ver, Frida Sofía, demanda primero al abuelo por abuso sexual. Se queja de la mamá, pero la mamá pues sigue en las mismas, está con el apoyando a su papá, cosa que ha levantado muchas críticas y mucha indignación por parte de madres. Ok, pues ya Frida Sofía le dio ciertos sellos, cierta cosa de credibilidad al asunto, porque ya se vistió normal, ya no está aventada así ríndose, cagoteándose hablando de un abuso sexual, sino ya sale sentadita, peinada, con su traje, con su saquito. Ay, Luis, yo te voy a dejar a ti la crónica, porque tú eres espectacular para eso. Échate la crónica, por ejemplo, pues de esta Frida, que ya salió a decir que va a demandar a su papá y a su madre, digo, a su abuelo y a su madre. Échate la crónica, Luis. Mi amiga, yo voy a tratar de establecer una analogía para que la gente que no haya visto el video le quede clara. Y por supuesto tendrán que ser ochenteros como yo. Ustedes recordarán seguramente aquel hermoso capítulo en el que Rosa Salvaje, después de salir aproximadamente 56 capítulos al aire, con su gorrita, su sudadera y sus jeans mugrosos y sus tenis feos, llega a casa de las espectaculares Irma Lozano y Laura Zapata, enfundada en un vestirazo con el mega peinado, porque ya se había enamorado del personaje que hacía Guillermo Capetillo, entonces me la habían producido para que pudiera aparecerse en una fiesta. Exactamente así percibía Frida Sofía. Le dijeron, a ver, no puedes salir ya en Rosa Salvaje, te vamos a disfrazar. Entonces le pusieron su hermoso saquito Chanel, que es muy clásico, ese grisecito con blanco que lo tienen todas, todas. Y me la bañaron y me la peinaron y le dijeron, ok, ahora, antes de que te vistan con tus trapitos lindos y para que te veas muy respetable, vamos a ensayar. Y le dijeron, a ver, aviéntanos de tu ronco pecho lo que te mandamos por escrito para que te lo aprendieras. Y entonces ella empezó a aventar el texto, le dijeron, a ver, ahora sí, retóquenla, arréglenle el cabello, pónganle el saco, vámonos. Y lo hicieron como en tres o cuatro tomas seguramente, pero el problema es que nos están presentando una imagen de una fridosofía reloaded. Una fridosofía que, pues, a lo mejor no se reconoció ni ella cuando vio el video. Una mujer pausada, argumentada, tranquila, despejada, como en otra frecuencia. O sea, como si le hubieran dicho, vamos a disfrazarte, para un día, para un día de final de cursos en el colegio, porque te toca decir las palabras para despedir a la generación que se va. Entonces, o sea, me resultó demasiado extraño. Ahora, eso no le quita al contenido de ninguna manera la gravidez y que esta vez lo escribieron con más cuidado y que esta vez habló de cosas bastante más significantes y coherentes porque le puso nombre y dirección a los asuntos que hasta este momento habían sido muy desarticulados. dijo claramente, abuso, persistencia, dolor, llanto, desmotivación, daño. O sea, porque yo leí y vi dos veces el discurso, porque si tú le quitas el audio, entonces te aparecen las letritas de lo que ella va diciendo. Entonces me quedé como muy impresionado con esto porque sí definitivamente a Fridosofía la mandaron a un intensivo, o sea, pero un intensivo de varios días hasta que montó el numerito. Ahora, lo que vaya a pasar aquí, ¿quién sabe de qué tamaño se ponga? Porque está demandando a su mamá, está demandando a su abuelo y está diciendo que tiene pruebas contundentes y que se seguiremos teniendo noticias suyas a través de sus abogados. Entonces, ahí es donde verdaderamente yo ya empecé a poner un poco en tela de juicio el asunto, porque pruebas contundentes de un abuso sexual de hace 30 años lo veo complicado. Abuso psicológico comprobado por parte de Alejandra Guzmán lo veo también doblemente complicado. Entonces, sí creo que a fin de cuentas, sí la asesoraron, sí la cuidaron, pero no deja de ser Rosa Salvaje en aquel capítulo. O sea, ella no está al 100% siendo ella misma y mucho menos convencida y ubicada de la trascendencia, el valor y las consecuencias de lo que hizo. Mira, Luisinho, me encantó lo que dijiste cada una de las cosas, en muchas coincido contigo. A ver, ¿por qué les digo que le quita credibilidad a una chica que dice abusaron de mí cuando está dando una entrevista y está de manera cool, muy desfachatada, riéndose, luego se levanta, hace su cara de confugida, y me abusaron, y luego otra vez se rena. Eso no da credibilidad aquí y en China, señores, lo siento mucho, aunque haya sido una entrevista que hablara de muchas cosas. Para mí no, no quiere decir que no le crea. Estoy hablando de las formas en que se ha presentado filosofía. A ver si lo entienden, por favor, ¿eh? Porque yo, en ese sentido, pues sí soy un poquito más, este, ay, ¿cómo es la palabra ahora? Orgánica, ¿ok? Entonces, para mí eso es importante. Ok. Y entonces se van al extremo, porque como ya es una denuncia que se va a presentar, que va a ser, no el juicio del año, porque no creo que se vayan a aventar este año, pero bueno, ay, si quieren decir el juicio del año, está bien el juicio del año, ya está la demanda, ya va a entrar, según Javier Olea, que es su abogado, han trabajado espectacularmente para las pruebas y todo. Esto tiene mucho que ver, que trabajaron con, ojo, que tienen testigos muy importantes, y que tienen testigos de la cuestión de la psiquiatría, de algo que va a venir a fortalecer lo de, lo de fuertemente, lo de Frida. Yo no pongo en duda, ni pongo en duda, pero tampoco yo puedo señalar a alguien, si todavía no lo han declarado culpable. Yo estoy hablando, para que me entiendan, de una Frida que se va de un extremo al otro, y entonces tenemos a este Frida que se presentó ahora, como la pintó Luisinho, que espectacularmente pintaba, pero que yo agregaría, no, a ver, para que Frida hable de un abuso sexual, que ella recibió por parte de su abuelo, no necesita ponerse un saco, no necesita estar seria, casi no gesticular, usar mucho las manos igualito que su mamá, que barba, se nota que es su hija, porque hay unas partes en donde utiliza la mano para darle fuerza a las palabras igualito, igualito, pero a mí lo que me sorprendió, y me vuelve a sorprender de Frida Sofía, es que dio un speech, o un discurso, o un, no sé cómo llamarle, pero bueno, claro, concreto, preciso, pero si tú no lo vas acompañando de las emociones, le pasa igual que a su mamá, y a Frida le pasó lo mismo que a Alejandra, cuando Alejandra está hablando de referirse a su hija, y Frida, ven, porque acá el amor y yo, está hablando de otra cosa a nivel corporal, lenguaje, lenguaje corporal, y, y a mí, Frida Sofía me desesperó mucho, porque cuando hablaba y decía, porque alguien le escribió, cosas contundentes chingonas, pero, 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 en las cosas contundentes chingonas, tiene que ir la emoción, tiene que ir la emoción, no soy directora de escena, cabrones, pero soy, soy un espectador, que cuando quiero, quiero entender a alguien, quiero que me lo deje ir, y no nada más con palabras, con emociones, entonces, tú, yo cerraría esto, mi querido Luisinho, si tú no tienes otra cosa más que decir, que vamos a esperar, por favor, no nos adelantemos, no digamos, no sé este, no, yo estoy con, soy team, soy no sé qué, no sé cuánto, hablemos de la situación, pero reflexionemos sobre lo que a cada quien, nos toca, de pronto, un caso tan, tan complejo, como el de Frida Sofía, y los Guzmán, ¿no? creo que, que vamos a, a, a tener un juicio largo, largo, si, si realmente mete la demanda, todavía no la ha metido, ¿no? No dudo que, por perfeccionarla, se tardaron, está bien, así lo dijo, este, Javier Olea, pero, este, espérense, cabrones, espérense, porque, ya la gente, ya está sentenciando a uno, o ya la gente, de pronto, dice que Frida Sofía miente, ¿ok? Yo lo único que estoy juzgando, comentando, opinando, porque, es muy, como, como Galilea, ¿no? Es, que, lo que quisiera ver, a, a Frida Sofía, es, las emociones, no la he visto, conectada, con esas emociones, estuvo, chingón, su speech, alguien, te juro por Dios, que, le dio un, un orden, pa, 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 sí, pero, neta, cuando la estás viendo hablar, y, y el orden de las cosas, no se, conecta, orgánico, orgánico, y es que, yo también creo, Claudita, que somos producto, de nuestras acciones, y que, el devenir histórico, de lo que vamos haciendo, antes y después, el orden de presentación, de nuestras acciones, habla muchísimo de nosotros, o sea, ver a una muchachita, que de repente la ves, disparada, contenida, contenida, disparada, disparada, contenida, contenida, entonces, no sabes en qué personaje, te va a llegar, y ahora, de buenas a primeras, nos la ponen disfrazada, de, 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 de esposa, de gobernador, está cabrón, ¿me entiendes? O sea, no sabes en qué, no sabes en qué puede terminar el pedo, eso es por un lado, y por el otro, nadie le está quitando, ni el valor, ni la presencia, ni la gravidez, a una víctima, si ella dice que sufrió, y que pasó por lo que dice, que pasó y sufrió, tiene todas, todas, las prerrogativas, por lo menos, de un servidor, para que lo demuestre, y lo sane, y lo acomode, yo no soy quien, para cuestionar, a una víctima, pero sí creo, que en la forma de presentarla, hay una gran determinación, esto de presentarte, suelta, contenida, contenida, suelta, suelta, contenida, no me parece la mejor estrategia, yo creo que debieron haber encontrado, un punto medio, en el que ella no dejara de ser, de ser sí misma. Exacto, acabas de decir, exactamente eso, tiene que ser, ella misma, pero tampoco lo fue, ojo, la desparpajada, y la seria, inamovible, que vimos ahora, no es, Frida Sofía, por favor, entiéndan, entonces, ojalá y Frida Sofía, yo de veras, que lo deseo, que tenga, todas las pruebas, a su, a su favor, que pueda demostrar, lo que ella dice, que vivió, porque es fuerte, escuchar, el speech, nada más, quiero que me convenza, que lo vivió, con las emociones, por favor, porque, para mí, sí es bien difícil, y con eso, cerramos el programa, mi querido Luis, sí, güey, los van a acabar, a ti, oye, los van a acabar, a ti, ya vi como yo, acá de Agarrilea, oye, pero te digo una cosa, extrañé, como un perro, sin cadena, mi Lupita, ya regresé, sí, pero me digas, ya te están viviendo, donde está, oye, por eso agarré, mi copita de vino, porque no sé, si Lupis, se fue a su giretílica, no estoy muy, clara, no estoy muy clara, salud, mi Lupis, te queremos, te extrañamos, y salud, por toda la gente, que nos está viendo, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando les haya tocado, en la historia, en la historia, muchas gracias, por estar ahí, no nos abandonen, denle like, suenen su campanita, síganos, hagan comentarios, y nos vemos en el chat, en el chat, en vivo, a las ocho y media de la noche, que sea un estreno, muchas gracias, por estar ahí, te quiero tanto, y hoy te ves muy guapa, Claudia de casa, ay, no, espérate, entonces, espérate, y tú también, Luisinho, hasta con corbatita, me saliste, y tú, oye, y tu copita de vino, está allá atrás, que no, a ver, chin, 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 salud, 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 mi Luisinho, salud a todos, gracias, nos vemos el lunes, chicos, a las ocho y media, y a ver, cómo nos va en el chat, carviones, agárrense los calzones, antes de que se los bajen, muchas gracias, y nos vemos el próximo video, 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 y nos vemos el próximo video,